Bueno, aquí estamos saliendo a Etiopía, son 14 horas de vuelo, su viaje, 13 horas y 51 minutos a Doha, y de ahí son 5 horas a Etiopía, así que bueno, que Dios vaya con nosotros, gracias por sus oraciones, y bueno, Dios los bendiga. Pollo, pollito, pollito, vamos a ver, ahí hay pollo. Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Doha. y el popular peluche este es el peluche más peluche aquí venimos a la parada obligada en Doha que es aquí en esta feria de comida en esta feria de comida comemos pero allá en Burger King para las pruebas de sonido para cómo se maneja aquí en la Vizababa para darle aquí ahora está manejando tranquilito porque no estoy grabando ¿y usted qué dice? ¿se parece a Caracas o no se parece a Caracas? ¿se parece a Caracas? igualita ok, aquí venimos wow 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 mira, mira mira mira, mira, mira yo sabía mildo, mildo mire, 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 mire estamos llegando a la iglesia que es a la derecha en algún momento para que ustedes vean que la locura es global en Etiopía ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!